Mi gente, vamos a analizar esta foto que está muy sospechosa, miren nada más, quién más ya cayó en cuenta que José Torres y el carnita se parecen mucho, se parecen mucho, este, aquí lo podemos constatar, miren nada más, se parecen, están igualitos, tienen la misma cara, la misma cara, este, prehispánica igual que yo, se parecen bastante. Este, miren nada más, el mismo porte italiano, la misma cara brillosa, parecen dos tazos dorados, los dos, fíjense nada más bien, aquí hay de dos, o el papá de, el papá de José brincó la cerca y dejó por ahí alguien regao y ahora se reencarnó, se reencontró acá con, con su verdadera familia que es José Torres, por eso el carnitas tiene mucho derecho, de entrar y grabar y, y a él no le dice nada y transmitir en vivo, a lo mejor es el hermano perdido de José Torres, el hermano mayor, a lo mejor es el hermano mayor, a lo mejor el papá de José por ahí anduvo brincando las trancas y esto, pero, se parecen mucho mi gente. ¡Fágana! ¡Fágana! ¡Gracias!